Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora amigos de Venezolana de Televisión y es que en efecto nuestro país se prepara por una nueva cita con la democracia, la democracia participativa, se trata del proceso electoral número 23 en 18 años de revolución. Este domingo 10 de diciembre donde están convocados a participar más de 19 millones de venezolanos. Pero a esta hora se realiza el despliegue del Plan República justamente en el paseo Los Próceres e interviene el Vicepresidente de Seguridad y Soberanía Política General en Jefe Vladimir Padrino López quien es además Ministro del Pueblo Popular para la Defensa y lo escuchamos de inmediato. En todos los eventos que tiene nuestra República, presentes, presentes siempre, saludar a nuestro vicario episcopal, nuestro padre Wilfredo Linares y a todos los periodistas, fotógrafos, camarógrafos, representantes de los medios de comunicación social. Para mí un placer de verdad nuevamente estar aquí. Estuvimos aquí unos días previos al 15 de octubre en una actividad muy parecida de cara a las elecciones de octubre, del 15 de octubre de este mismo año. Es que todo ha pasado muy, muy rápido. Y esa intensidad con que el Estado venezolano le ha imprimido al fortalecimiento de la democracia a través de las elecciones universales, directas y secretas, elecciones libres, elecciones libres. Bueno, hemos estado presenciando en los últimos seis meses, cinco meses, elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio pasado y como ya he mencionado, las del 15 de octubre. 15 de octubre. Mande discreción, querido compañero. ¡Paris cree! ¡Sí! Y se trata de eso, precisamente. Estamos aquí para cumplir una instrucción del señor Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en su condición de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, jefe de Estado y Presidente de la República. Bajo el principio de la cooperación de los poderes, de los órganos del poder público, entre ellos la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que acompaña al Consejo Nacional Electoral en estos procesos comiciales próximos venideros del 10 de diciembre. Elecciones municipales. Yo veo las elecciones municipales, los comparo como los vasos capilares de nuestro sistema democrático. Los vasos capilares es la base de unos comicios que van a elegir a candidatos y candidatas que van a ser los próximos alcaldes y alcaldesas de los 335 municipios que constituyen la organización político-territorial de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Vasos capilares, entiéndase bien, son los hombres y mujeres que están más cerca del pueblo, atendiendo los servicios públicos, atendiendo las primeras necesidades del pueblo, de los puebladores, de los caseríos, de los pequeños pueblos, de las ciudades. Por eso yo quiero resaltar en el día de hoy la importancia capital que tienen estas elecciones municipales. Pudiésemos decir que todas las elecciones son importantes. Por supuesto que sí, ninguna es más importante que otra o menos importante que la otra. Todas las elecciones son importantes. Pero vistas desde la perspectiva, como la estoy presentando, y se me ha ocurrido este término, vasos capilares del sistema democrático venezolano, es importante que el pueblo de Venezuela, con la disposición que el Estado Revolucionario ha tenido a bien de vitalizar y fortalecer la democracia venezolana, que el pueblo de Venezuela asuma su responsabilidad de pueblo para ejercer primeramente su derecho. Es un derecho que está consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El derecho político del sufragio, de ser libres, de expresar nuestra libertad, nuestra libertad a través de comicios, repito, libres, seguros, transparentes, universales, y el voto secreto. Es muy importante, es muy importante. Venimos, como ya lo he indicado, de un proceso de varios ciclos para no irnos tan atrás, porque vale la pena decir, y siempre mencionar, que en estos 18 años, en estos 18 años, en estos 18 años, el presidente Hugo Chávez, nuestro comandante Hugo Chávez, que impulsó la Asamblea Nacional Constituyente en el 99, esa Constitución nos dio la posibilidad, incluso a los militares, de ejercer nuestro sufragio. Fíjense el carácter garantista de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto hay que pensarlo siempre en su justa dimensión, queridos compañeros de armas, porque para nosotros, ciertamente, se constituyó un derecho, pero para la Fuerza Armada, para todo soldado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todo patriota uniformado, no solamente puede ser un derecho, sino que tiene que ser también un deber. Así pues que, una de las instrucciones que siempre hemos dado en el espíritu bolivariano, en el espíritu de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, aun cuando está ejerciendo sus funciones en el marco de la Operación República, vaya y vote. Vaya y vote. Debe ser una garantía. Y le exijo aquí a todos los líderes militares, en todos los grados, y en todas las funciones de comando, y jefes de dependencia administrativa, que supervisen el ejercicio del voto de todos los soldados y soldadas de la patria. Porque repito, no solamente es un derecho, sino también debe ser un deber. Es un deber para el soldado, siempre. Fortalecer las instituciones, fortalecer nuestro sistema democrático. Pero decía, que para no irnos tan lejos, todos los procesos electorales que se han celebrado en Revolución Bolivariana, es un asunto inédito, es un asunto, es un referente que Venezuela, en que Venezuela se ha convertido para el mundo en el ejercicio pleno de su democracia. Una de las cosas que fortalece precisamente la democracia son las elecciones. no todo, no toda la democracia son elecciones, no. La democracia supone muchas otras cosas, muchas otras cosas. Pero la democracia que nosotros nos dimos, participativa y protagónica, la democracia social, directa, que nos hemos propuesto como proyecto escrito allí y sustentado en la Constitución, por supuesto que tiene otras aristas. Pero las elecciones es un método, un medio genuino de fortalecer nuestra democracia. Nosotros comenzamos, después de la partida física de nuestro comandante Hugo Chávez, procesos electorales, primero las elecciones presidenciales después de su partida, elecciones presidenciales donde la Fuerza Armada también participó en la operación república. Lamentablemente, lamentablemente, siempre ocurren estas cosas por parte de los factores políticos, sobre todo de la oposición, que se han empeñado en desconocer los procesos electorales, los pronunciamientos del Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente, esas elecciones terminaron por llamamientos irresponsables, antipolíticos, llamamientos carentes de ética, bueno, llamaron a la violencia. Pero después, participamos también en las elecciones de la Asamblea Nacional en el 2015, 6 de diciembre de la Asamblea Nacional. Un proceso impecable también, donde el Consejo Nacional Electoral también pronunció unos resultados. Y donde también vale la pena decir que el señor presidente en su condición de jefe de Estado y como estadista al fin salió a reconocer los resultados electorales que no fueron favorables para el proceso revolucionario. Pero luego, en medio de circunstancias adversas, de conspiraciones, de traiciones, de entreguismo, de conexiones con centros imperiales para perturbar la paz del país, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, con su visión política, convocó una Asamblea Nacional constituyente, como está consagrado debidamente en los artículos 347, 348 y 349 de nuestra Constitución. Asamblea Nacional Constituyente. Ese proceso electoral estuvo marcado por la violencia. Mucha gente de nuestro pueblo, mucha gente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana asesinada, mucha sangre corrió en las calles producto de la intolerancia y del plan fascista que había de provocar una ruptura institucional y hacerse del poder por vías no constitucionales. Ya eso es un cuento bastante trillado. Pero luego la Asamblea Nacional Constituyente en plena facultad de sus funciones ordena adelantar las elecciones de gobernadores ya pautadas para diciembre, para este diciembre ordena adelantarla para octubre en función de paz, en función de equilibrio institucional. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana participó también de manera impecable en la operación república. Yo debo felicitar al almirante en jefe Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional, por esa ejecución, que aún con la violencia que se volcó sobre los electores y las electores y las electoras, y se volcó también sobre nuestras tropas, mantuvo el equilibrio, mantuvo las indérices y mantuvo la ética en el empleo de las armas. Yo felicito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por la postura institucional, consciente, madura, responsable que tuvo ante tanta violencia en esos comicios, en los comicios del 30 de julio. Pero después, el 15 de octubre, un proceso impecable, un proceso lleno de muchas expectativas también, producto de la claridad, de la transparencia, de la calidad de nuestro sistema electoral, nuestro admirado sistema electoral, siempre es bueno decirlo, siempre es bueno reconocerlo, siempre es bueno exaltar las peculiaridades, las bondades, la generosidad de nuestro sistema electoral, yo quiero que la rectora Sandra Oblitas, aquí presente, con nosotros, le transmita a todo el equipo del Consejo Nacional Electoral, nuestras felicitaciones también y nuestro respaldo institucional como Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así pues que es importante que a partir de este momento sepamos pues unas elecciones con unas connotaciones distintas, más locales, son 335 alcaldías en el país y bueno, la Fuerza Armada va a estar allí presente con más de 115 mil efectivos que van a ser acompañados por más de 140 mil efectivos de los órganos de Seguridad Ciudadana. Aquí está el Ministro Reverol con quien hemos armonizado y hemos articulado siempre a la perfección el empleo de todos los órganos de seguridad ciudadana, las policías que por cierto pasan a orden del Comandante Estratégico para una sola unidad de mando en toda la ejecución de la Operación República. Una sola unidad de mando. Y es importante también los grados de articulación de coordinación que hemos logrado también con el Ministerio Público en las manos del Fiscal Tarek William Saab. Muy importante esto porque se nos hizo muy difícil en las elecciones del 30 de julio pasado bueno articular toda todo el entramado del funcionamiento de la Operación República porque había una conspiración en marcha. Yo aprovecho esta tribuna nuevamente para felicitar al Fiscal General Tarek William Saab quien siguiendo las líneas del Jefe de Estado Presidente de la República Nicolás Maduro ha emprendido una guerra sin cuartel contra la corrupción. Nosotros aplaudimos la actitud de las instituciones cuando demuestran fortaleza demuestran principios demuestran ética. Nosotros nos preguntamos desde la Fuerza Armada que estaba ocurriendo en el país cuando la acción penal no se veía por ninguna parte. Cuando la acción penal se convirtió en una red de extorsión, de sinvergüenzuras, de traición, es una mancha que tenemos allí, una mancha, es como un capítulo oscuro de nuestra historia. Así como el 27 y 28 de febrero del 89, 1989 constituyó para la patria y para la república un capítulo oscuro, este, esta administración del Ministerio Público anterior a la del fiscal Tarek William Saab también ha sido un capítulo oscuro para la patria que ha permitido que ha permitido sin ningún tipo de escrúpulos niveles de corrupción como los que hemos descubierto en estos momentos. Así que es bueno también resaltar estas cosas porque sería muy difícil queridos compañeros de armas llevar una operación república sin el apoyo decidido del Ministerio Público. Muchas gracias Fiscal General por todos los niveles de coordinación todo el apoyo que hemos recibido del Ministerio Público para llevar a cabo esta operación que hoy inicia con este despliegue del Comando Estratégico Operacional. Entonces queridos hermanos bienvenidos bienvenidas a cumplir nuestras tareas a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana les pido siempre su comportamiento ético su comportamiento humanista darle la facilidad de siempre como lo hemos hecho a los ancianos a las ancianas a las mujeres que por cualquier circunstancia no pudieron dejar a los niños en casa acompañarlos hacer la cola más viable más rápida a propiciar espacios con sombra para los electores las electoras y por supuesto a cumplir las tareas que le corresponde a la Fuerza Armada de darle seguridad al electorado venezolano y también darle seguridad a todos los equipos que el Consejo Nacional Electoral ha puesto en nuestras manos para su debida custodia estoy seguro que va a ser un proceso impecable impecable y el domingo y el lunes 11 lunes 11 próximo lunes estaremos amaneciendo en un ambiente festivo en un ambiente cívico en un ambiente democrático celebrando también los espacios democráticos que hemos ganado y celebrando también como ya estamos la Navidad la Navidad el próximo lunes 11 Venezuela habiendo cumplido su deber y su derecho también su pueblo de ir a votar y elegir sus candidatos y sus candidatas estaremos abriéndole puertas a la tolerancia abriéndole puertas al fortalecimiento del diálogo tantas veces sugerido pedido solicitado por el presidente Nicolás Maduro gracias a Dios y aplaudimos desde aquí ya la decisión y el hecho concreto de que las partes estén sentadas en una mesa con facilitadores internacionales y todo eso es positivo para la patria positivo para la patria siempre y cuando los intereses que se pongan sobre esa mesa sean los intereses de la patria sean los intereses de la patria nosotros tenemos algunas posturas institucionales desde la fuerza armada nacional bolivariana y me atrevo a decirlo aquí porque vemos con mucha preocupación la solicitud de un canal humanitario abierto para Venezuela sobre el supuesto de una crisis humanitaria y todos sabemos aquí los que estamos vestidos de verde de patriota lo que significa y lo que está detrás de una intervención de carácter humanitario es la intervención desnuda es el injerencismo desnudo y descarado sobre un estado todos lo sabemos todos lo sabemos así que yo como ministro y como compañeros compañeros de armas de todos mis hermanos de armas fijamos también posición al respecto porque se trata de la seguridad y la defensa de la patria se trata de la seguridad y la defensa de la patria así pues que queridos hermanos compañeros de armas manos a la obra y digamos como Bolívar como Bolívar siempre Bolívar decía Bolívar en 1814 allí en el congreso en la asamblea de religiosos franciscanos decía Bolívar elegir vuestros representantes vuestros magistrados elegir un gobierno justo y contar con que las armas que han salvado la república protegerán siempre la libertad y la gloria nacional de Venezuela esa es nuestra tarea y así será amén un abrazo para todos éxito y que viva la democracia que viva Venezuela y que viva la paz nacional un abrazo para todos